¿Qué es el Programa Nacional por la Lectura? ¿Qué es el Programa Nacional por la Lectura? Que por razones obvias todos veneramos y que teorizó extraordinariamente sobre la lectura. Martí nos dijo que leer es crecer, que leer es trabajar, que ver hermosura a través de los libros engrandece a los seres humanos. Y por supuesto, con todos esos principios martianos, nosotros hemos lanzado esta campaña del libro del mes. En el mes de junio se comenzó con el Ismaelillo, como te decía, de José Martí, que se ha presentado en varias sedes de la capital y se presentó en todas las provincias. ¿Qué se buscaba con este tipo de presentación y de campaña? Bueno, que las personas asocien el libro, pero como algo vivo, no solo como el libro impreso, sino que esté el libro digital, el e-book en todo el país y el libro en el formato de aplicación para móvil. El libro del mes va a continuar como un espacio mensual, es decir, va a llevar una campaña mensual. Y el segundo libro que se ha escogido para el mes de julio, precisamente ya después de haber iniciado el verano, ustedes saben que nosotros tenemos una programación de verano que se llama Lecturas del Verano, y que eso se engloba con otro proyecto que se llama Lecturas en los Municipios, y que se extiende a todo lo largo del país. Comienza en los primeros días de julio o los últimos días de junio, y eso ya es como la fiesta del libro en el verano. Se escogen una serie de librerías destacadas que sustentan esa programación, es decir, que la hacen posible en todos los barrios. Esas librerías salen de su marco referencial y van a los espacios públicos, a los parques, a las calles, y hacen extensiones de venta, lo cual es una vía de llevar el libro a los distintos niveles de la población, y luego se escogen una serie de libros cuya existencia permite hacer de esto un movimiento nacional. Estos libros siempre son aproximadamente entre 10 y 11 títulos diferentes, y para todas las edades. Hay libros de literatura infantil, hay libros de ensayo, libros de etnología, libros de poesía, por supuesto, libros de narrativa. Y dentro de eso, bueno, en este mes de julio, vamos a hacer el espacio del libro del mes, esta vez dedicado a otro clásico de la literatura infantil, que es El Principito de Antández en el Superí. El Principito es un libro que tiene muchos niveles de lectura, porque están desde las personas que lo consideran un libro para niños, hasta las personas que creen que no es un libro para niños. Pero precisamente este libro es el que hemos escogido como segundo libro del mes por la gran repercusión universal que tiene, y además porque muchas encuestas que se hacen a los lectores, muchas mediciones de público o entrevistas a los libreros, nos plantean que entre los libros más demandados, además de la obra de Martí o de títulos como Había Una Vez, del Minio Almendro, siempre sobresale El Principito. Y bueno, quisimos darle este regalo a la población cubana, hacer una nueva edición de El Principito, buscar todo lo que exista en torno a El Principito, es decir, todas las ediciones que existen en la Biblioteca Nacional se van a exponer en una gran exposición, y bueno, se va a hacer un panel teórico que hable de la trascendencia del Principito para la literatura infantil contemporánea y la literatura general, porque como ya le dije, es una obra que trasciende todos los espacios de edad, es una obra que se ha convertido en un clásico por derecho propio, precisamente por su nivel de lecturas, las lecturas diferentes que permite. Hay toda una serie de citas que la gente suele sacar de El Principito y que las ha convertido parte de su acervo, es decir, de su acervo espiritual y filosófico. Ese sería el segundo libro del mes.